Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, hoy les traigo el primer y último vídeo de este juego de Overwatch que subiré a Cajuna Games Esto les puede sonar raro, pero es que tengo otro canal secundario completamente dedicado a este y otros juegos como Paladins, como Battleborn He jugado a Team Fortress 2, he jugado a Heroes of the Storm, tengo pensado subir LoL, Dota 2, todo este tipo de juegos Y también estoy abierto a posibilidades, últimamente he estado pensando en la posibilidad de subir el nuevo Battlefield a este canal secundario Sé que ya avisé de que tenía este canal hace tiempo, pero hace como unos 20 y pico días que fue cuando lo creé Pero sé que hay gente que no pudo ver ese vídeo en ese momento, lo que sé, y quiero volverles a dar la oportunidad de que vayan y se suscriban a mi nuevo canal Si les gusta esta temática, este tipo de juegos y demás Hoy les traigo un Abriendo Cajas de Halloween de Overwatch, la verdad es que es un juego que me están encantando, me gusta muchísimo Y este género es un género que me gusta mucho, pero no tiene tanta cabida en este canal Que quiero dedicar más bien a juegos de terror y demás, pero bueno, por ser el especial Halloween y que sé que hay gente que le gusta los Overwatch Y sé que hay gente que le gusta los vídeos de Abriendo Cajas Pues quiero traerles este vídeo a mi canal principal, Cajuna Games, y aprovechar para invitarlos a todos a mi nuevo canal Vamos a empezar a abrir Cajas de Botín, son unas cajas especiales que han dado por un evento de Halloween Están bastante bien, y traen skins y cosas nuevas que no tenían las cajas antes Sé que hay gente que aunque no conozca el juego, aunque no conozca el Overwatch, les gusta ver los vídeos abriendo cajas A mi me pasa, tío, yo veo juegos que no tengo ni idea de que va ese juego Pero sé que hay una caja y es como que toca algo dentro de nosotros, como si fueran los regalos No sé, como el día de Reyes o el día de tu cumpleaños, no lo sé Muchas de las cosas son chorradas, pero otras cosas están bastante guapas Y hay evidentemente clasificaciones desde normal a un poco más raro y épico, que es lo más difícil, ¿no? Ahora lo iremos viendo Tengo 5 cajas de Halloween y 2 cajas normales, por lo que veo Son 2 cajas que abrí Cada caja te la dan cuando subes de nivel Lo digo por si hay gente que todavía no conozca Overwatch, para que se entere un poco Cada vez que subes de nivel te dan una caja Ya tengo otro vídeo subiendo cajas en mi otro canal Pero ninguno abriendo cajas de Halloween, que creo que pueden estar bastante interesantes Y sobre todo me gustaría, sobre todo, skins Es lo más que me gusta del juego Aunque los grafitis también me hacen algo de gracia Vamos a por la primera caja a ver qué nos toca Sale una risa macabra ahí Vale, a ver Una vista previa Esto es como un icono que sale en tu nombre Una frase, vamos a escucharla Está guapa, tío La frase esta de McCree Lo voy a equipar Es una frase que tú puedes repetir cuando estás dentro del juego Dinerito Que esto sirve para comprar cosas dentro del juego Y una frase Esta frase no me gusta Y además odio a esta tía Odio a May Es el personaje que más odio de todo Overwatch No me cae nada bien Y bueno, esta vista previa Al icono del jugador Jerarca Pues no sé muy bien de qué va esto Pero no lo reconozco dentro del juego No sé si es algo del WoW Del StarCraft o de algo así Porque como saben En Battle.net Es como todo el universo de Blizzard Está junto Así que puede ser de algún juego que yo no conozca Pónganme en los comentarios Si reconocen esa cara Y vamos a por la siguiente caja Nada épico por ahora Vale, son poses de victoria Pero son poses de victoria Que salen Si tu equipo gana la partida Pero justo tú en ese momento estás muerto ¿Vale? Voy a equiparla porque no está mal No está nada mal Me gusta Me hace gracia Aunque espero que no salga demasiado Porque querrá decir Que he muerto justo antes De que ganaran la partida No pasa nada Simplemente quiere decir Que estás muerto Cuando se gana la partida Pero es gracioso Es gracioso Un graffiti Para todos los héroes Bueno No me hace mucha gracia Este graffiti La verdad Edenerillo Por ahora es muy soso Lo que nos ha tocado Por ahora es muy soso Vamos Espero que en las próximas tres cajas Me toque algo mejor Y por cierto Estas cajas solo salen En este evento de Halloween O sea Hay como un plazo de tiempo Durante un mes más o menos Que si juegas Y subes de nivel Te dan cajas de Halloween Y si no Hay que esperar hasta el año siguiente Para que vuelvan a salir Además hay un evento muy guapo De una trifulca Donde los personajes Hacen una historia Y así que tengo subido Al canal secundario Les dejaré todos estos vídeos Relacionados abajo En la caja de descripción Por si quieren verlo Y vamos a por la tercera caja Tercera ya No tío No me estoy tocando Nada raro Ni épico A ver Esto es un graffiti Que no está mal Para Tracer Pero tengo Con Tracer Tengo una skin muy guapa Y creo que también Tengo un graffiti guapo Por ahí Pero bueno Es como un graffiti De Halloween Que para la época Está bien Para Halloween Está bien Esto es un icono De jugador Que no me gusta Y esto es Un aspecto O sea Una skin Por fin me toca Una skin Aunque no me gusta O sea Es muy muy sencilla Muy 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 sencilla Muy sencilla O sea Es prácticamente igual Que la skin normal Pero bueno Me la voy a equipar Y ya luego Le echaré un vistazo Este no es un personaje Con el que yo juego Demasiado Y esto es un graffiti Para Winston No está muy allá O sea No es demasiado No es demasiado Interesante Voy a dejar Estas dos cajas De Halloween Que me quedan Para el final Y voy a intentar Abrir Las cajas normales Que me tocaron Son cajas que también Pueden estar súper interesantes No es que sean malas cajas Ni nada Simplemente no son De temática de Halloween Pero puede ser Que me toque Una skin épica O algo así Fíjense Me tocó algo Raro ¿Esto qué coño es? Qué guapo Esto es una cinemática Que sale Cuando haces Una jugada destacada Me la voy a equipar Pero ya Cuando dentro De cada partida Haces una jugada destacada Haces algo bien Pues sale una cinemática Tuya Y esta tío Está muy guapa Está mucho más elaborada Que las normales Bien Por fin me toca algo Bueno Este graffiti No está mal Me lo voy a equipar No es un personaje Que me guste mucho Pero bueno Yo en el canal Voy a ir subiendo Partidas con todos los jugadores Para ir probándolos Y demás Este es un graffiti De fara Que meh Y esto es un aspecto Simetra No está mal Esta skin Tío Bueno, bueno, bueno No me puedo quejar No me puedo quejar Por lo menos me han tocado Una pose de victoria De jugada destacada Bastante guapo Y una skin interesante O dos Vale Este sí que es una porquería Esta caja Sí que me hubiera valido No abrirla Bueno Este graffiti Está guapo Siempre hacen falta Nuevos héroes Bueno Una frasecilla Normal Y esto es Un icono de jugador Que tampoco Siempre hacen falta Nuevos héroes Bueno Este como ya lo tengo Duplicado Me dieron dinero Creo Y listo Ya tengo todas las cajas Abiertas De las normales Y me quedarían Dos cajas de Halloween Por abrir Vamos a abrirlas Y espero que tenga Un poco más de suerte Que las anteriores Nada Este sí que nada De nada O sea Pero Un graffiti Para Farah No sé si me gusta Un poco más Que el anterior Vale Este sí me gusta Esta frase Sí me gusta Este no me gusta Nada Bueno Esta caja Solo me gustó Lo de la frase La frase del Reaper Está graciosa Vamos a por la última Caja de Halloween Tío Por lo menos Me tocó Una de las cosas Raras El de color Violeta Sí Y alguna skin Que sí que voy a usar Y sí que están guapas Pero me gustaría Que me tocara Algo épico No sé Son doradas Tío Y son cosas Muy raras Que te toquen Me encantaría Por favor Una skin De las de Halloween Que son las que salen En la trifulca Pueden verlo En el vídeo Que ya grabé Pero no creo Que tenga tanta suerte Aún así Vamos a intentarlo No Son todo cosas Normalitas Bueno Este graffiti Me mola Tío El de McCree Este me gusta Bastante Me gusta bastante Porque además Me recuerda Al personaje principal De la torre oscura Los libros De esta novela épica De Stephen King Que se parece mucho A este tío Y me gusta Este está duplicado Este graffiti Está guapo Coño Un graffiti De Mercy No está mal Aunque sea graffiti Pero yo los uso Me gusta ir poniendo Por ahí el graffiti Y esto es una pose De victoria Para Hansok De Depp Descanse en paz Bueno Estas han sido Las cajas De Halloween Bueno Ni mal ni bien Creo que ha habido Cosas interesantes Creo que ha habido Cosas un poco menos Interesantes Quizás Lo más interesante De todo Es una skin Que me tocó Por aquí De A ver si me acuerdo De Symetra Había una skin Que no estaba mal Esta es la clásica Esta es la cardamomo Lo único que cambia Es el color Pensé que he cambiado Algo más Y vamos a comparar El de Thor Bjorn El normal Es este ¿Vale? Y el que me tocó Es este Que es simplemente De otro color Pues muy soso Muy soso Lo que si me gustó Fue de este El pose de victoria No ¿Cómo se? Ah jugada destacada Esto tío Fíjense La normal es esta ¿Vale? Toda sosa Pero la que me tocó A mi es esta Tío Que hace como No bad No bad Bueno He abierto 7 cajas La verdad es que Me ha costado Un poco de trabajo Conseguir 7 cajas Normalmente Voy subiendo de niveles Y voy almacenando Las cajas Y cuando tengo Un número Más o menos Grande de cajas Como entre 7 y 10 Pues subo un vídeo Abriendo cajas Al canal Seguir haciendo esto En mi canal secundario No voy a subir más vídeos De Overwatch A este canal Para eso ya tengo el otro Quien quiera seguir viendo Vídeos de este juego Que vaya a mi otro canal Y se suscriben ahí Tomen spam ¿Qué les parece este vídeo De spam de mi propio canal? Bueno Espero que el vídeo Les haya gustado Y se hayan divertido conmigo Y les repito Lo del nuevo canal Que si quieren ir a pasarse Y pasárselo bien Con este tipo de juegos Conmigo Por cierto Pronto voy a subir un juego O sea un vídeo Jugando con suscriptores Al Paladins En ese canal secundario Así que síganme por Twitter Y estén suscritos A ese canal Porque lo avisaré por ahí Seguramente en un vídeo O algo así De cuando lo voy a hacer Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo Les haya gustado Y hasta la próxima